Tekken 6 Juegos.tv se parte la cara y te trae un avance de la sexta entrega de la saga de lucha por excelencia. Tekken 6, el torneo del puño de hierro, te da de nuevo la bienvenida. Tekken 6 Hablar de Tekken es lo mismo que hablar de una de las sagas de lucha que junto a Soul Calibur, también de Namco y Virtua Fighter de SEGA, mejor han sabido superar el paso del tiempo. Como saga plenamente arcade que es, Tekken 6 ofrece luchas rápidas y directas con 40 personajes distintos, cada uno con su propio estilo, virtudes y debilidades. El karate de Jin, la contundencia de Brian Fury, la capoeira de Heavy o el estilo de boxeo de Steve son solo algunos de los ejemplos. Vuelven los combos, breakers, reversals y presas de una saga que desde su primera entrega, aparecida en los salones recreativos y Playstation, se ha ganado el apelativo de clásico. Esta nueva entrega ofrece además de nuevos movimientos y escenarios, la incorporación de guerreros inéditos, como el español Miguel o el obeso Bob, que a pesar de su hipotética baja forma, posee una velocidad y contundencia en diabladas. A todo hay que añadir los diversos modos de juego y por supuesto los modos online, pudiendo retar a los mejores luchadores del mundo a combates a muerte. www.juegos.tv te reta al combate de tu vida en Xbox 360 y Playstation 3. Tekken 6 llegará probablemente a principios de 2010. No olvides pasarte por nuestra tienda online. ¡Suscríbete al canal!